De jepe direpe y diretitirite Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo Ella es Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo Galindo no escondiera, pero los pone a ritmo Galindo no escondiera, pero los pone a ritmo No se olvide mi señora, por quien tiene que luchar Cuando rezan a María, a todos ella escucha Como así el pueblo es bueno, también busca la verdad No se meta con el monstruo que la pueden aplastar Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo Ella es Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo Es Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo Es Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo